Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Es un placer ver a cada uno de ustedes. Les quiero mandar un saludo especial a todas las personas que nos están acompañando allá en México, en nuestra iglesia hermana Amor Viviente y todo el campus de Richland. ¿Cómo ven? Si les damos un fuerte aplauso a todas las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Hoy es un buen día. Hoy empezamos una nueva serie de predicaciones que se llama el cristiano ateo, cristiano ateo. Déjenme platicarles un poquito por qué les pusimos este nombre. Hicieron una estadística aquí en los Estados Unidos y creo que aplica como quiera para México y toda Latinoamérica también. Y la estadística dice que nueve de cada diez personas creen en Dios. Ok, está bien. Pero lo que se me hizo interesante es escuchar que siete de cada diez creen en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. La pregunta y lo que se me hizo interesante en esto y quiero que participes. Tú dime, cuando tú ves la sociedad y tú ves tu ciudad, cuando tú ves tu país, ¿se te hace que siete de cada diez personas siguen las enseñanzas de Jesucristo? ¿Se te hace que siete de cada diez tienen el carácter de Cristo? Para nada, como decimos en México, nel pastel. No es cierto. No es cierto. Y lo que creo que está pasando es que hay muchos cristianos ateos. Cristianos que lo confiesan con su boca, pero lo niegan con sus acciones. Un ateo es aquella persona que vive como si Dios no existiera. Y creo yo que hay muchas personas que van a la iglesia, hay muchas personas que están en el mundo, en la sociedad, que dicen, sí, yo creo en Diosito, pero son cristianos ateos. Lo dicen bien bonito, amén, aleluya, pero su forma de vivir está contrario a la palabra de Dios, contrario al carácter de Cristo. Hoy empezamos con un versículo que te va a calar un poquito tal vez. Es un versículo directo y duro y es en Tito 1, 16, que dice lo siguiente. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. Y que es lo que dice, nos sirven para hacer nada bueno. Está difícil, ¿verdad? Escuchar esto, que te diga la palabra que no sirves para nada bueno, que eres una persona detestable. Esto es lo que está diciendo de las personas que creen en Dios, pero no siguen sus mandamientos. Que lo confiesan con su boca, pero su forma de vida en su casa, en lo privado están totalmente lejos de Dios. Ahora este pensamiento es muy peligroso y los cristianos ateos tienen muchas opiniones, muchas formas de pensar o muchas creencias. Y hoy vamos a estar hablando de una de esas creencias, en las próximas semanas vamos a estar hablando cada semana de una de estas creencias de este cristiano ateo. Pero hoy vamos a hablar de la creencia, creo en Dios, pero no creo en su iglesia. Creo en Dios, pero la iglesia no es esencial. Creo en Dios, pero la iglesia no es prioridad en mi vida. Creo en Dios, pero voy a la iglesia de vez en cuando. Y yo sé que hay mil excusas para decir por qué no voy a la iglesia, por qué no estoy integrado a la iglesia de Cristo. Y hoy las vamos a desmentir. Y te vas a dar cuenta que son engaños de Satanás para lastimarte, para destruirte. Una de esas cosas es que el cristiano ateo dice, es que la iglesia es rara. Y honestamente sí, la iglesia a veces puede ser rara. A veces han tenido una experiencia rara, vas a una iglesia por primera vez y la gente a veces hace cosas que tú no entiendes. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes están listos para un ejemplo que me pasó a mí? Cuando yo era joven, o sea, hace dos, tres años. No, pero cada vez le tengo que ir agregando años, ¿verdad? Contaba esta historia y decía, hace diez años. Y luego contaba esta historia, hace quince años. Y ahora tengo que decir, hace veintitantos años. Cuando empezaba a predicar, cuando empiezas a predicar, donde te invitan, predicas, ¿no? Si alguien te invita a su casa, vas y predicas, ¿verdad? Si se dejan los perros, también les predicas. Donde sea, les predicas. Y me invitaron a una iglesia pequeña. Lo raro no es que era una iglesia pequeña. Lo raro es lo que pasó cuando yo estaba ahí. Yo estaba sentado en la primera fila y estaba listo para predicar, ¿no? Y yo estaba así, ansioso, orando, Señor, quiero que hables. Y de repente me di cuenta que en esa iglesia tenían una tradición. Antes de empezar la predicación, empezaban a algo que le llamaban marcha de Jericó. Yo no sabía qué era esto. Pero al parecer empezaba la música con todo. Y empezaban a marchar alrededor del edificio. Adentro del lugar, alrededor de las sillas. Parecía una de esas filas de conga, ¿verdad? Tan, 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 ¿verdad? No era así. Pero era algo de Jericó y pom, 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 todos corriendo. Y yo me quedé, ¿qué está pasando? Pero en eso que va a llegar una persona, venga, pastor, y que me agarra y que me mete así a la fila. Y ahí voy yo, pam, 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 ¿verdad? Era diferente. Y voy ahí marchando y toda la cosa. Eso no es lo peor. Ahí yo estaba, ¿qué está pasando? Pues no me di cuenta que la persona de enfrente, pues al parecer traía a su perro a la iglesia. Chico perrote que estaba aquí también, tan, 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 y toda la cosa, el perro también. Entonces yo estoy así, yo estoy brincando y haciendo todo esto. Y de repente se para porque alguien se atravesó y yo no me di cuenta. Yo estaba volteando y donde hago esto y se para, choco, piso el perro. En ese momento el perro empieza, me empieza a morder, yo empiezo a gritar y brincar. La gente empieza, aleluya, aleluya. Pensaban que estaba danzando en el espíritu y era el perro rabioso que me estaba mordiendo, ¿no? Las iglesias pueden ser raras. Y el cristiano ateo dice, de ahí se agarra y dice, no, nunca más voy a ir a una iglesia. Ahora, eso nos da risa y podríamos, como hijo de pastor, podría contarte mil historias. Pero qué pasa cuando escuchamos en las noticias que un pastor comete un fraude, roba, abuso, abuso sexual. Todas esas cosas alimentan esta mentira que así es la iglesia de Cristo. Déjame decirles una cosa. Hoy vamos a aprender qué es la iglesia de Cristo. Y qué es una iglesia que está santificada por Él y escogida para tener un impacto en este mundo. Ahora, para empezar en eso, quiero hablar de qué es la iglesia. Y para entender qué es la iglesia, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. En una conversación que Dios tiene con Moisés, le dice, ¿sabes qué? Quiero que construyas un templo, un santuario. Y ahí mi presencia va a bajar y qué dice, voy a habitar con mi pueblo. Voy a tener un encuentro con mi pueblo. Incluso se llamaba a veces como tienda de reunión o tienda de encuentro. Y cuántos de ustedes saben que cuando, donde está la presencia de Dios, ahí hay poder. Y bajaba al poder de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos las buenas noticias. Lo acabamos de platicar la semana pasada. Cuando Jesucristo se entregó como Cordero Santo en sacrificio y murió por nosotros. Algo pasó en ese templo. Se quitó ese velo, se partió. Y dice la Palabra de Dios porque Jesucristo resucitó. Y cuando estaba con los discípulos, les dijo, ¿sabes qué? Les voy a mandar el Defensor. El Espíritu Santo. Y por esa razón la buena noticia es que Dios no habita en un edificio. Dios habita dentro de nosotros. Tú y yo, amén. Tú y yo somos el santuario. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. No es que voy a la iglesia, sino soy la iglesia de Cristo. Y me encanta este versículo en Mateo 18, 20, que dice lo siguiente. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo, el Espíritu Santo, habita hoy aquí con nosotros? Amén, sí, le puedes dar un fuerte aplauso. Él está allá en México, él está allá en Richardson y está aquí en Rockwall. Bienvenido Espíritu Santo. Y cuántos de ustedes saben que si está la presencia de Dios, está el poder de Dios. Y déjenme decirles una cosa. Cuando hay poder, hay milagros y señales. Deberíamos de ser una iglesia que espera lo sobrenatural. Que espera el poder de Dios. Déjenme darles un ejemplo de esto que ha pasado en mi vida. Hace como 10 años, estaba yo en México y teníamos un rancho. Y yo y el trabajador que estaba ahí conmigo, teníamos que vacunar unos becerros. Y los becerros son como los seres humanos, no les gusta que los vacunen. Como algunos de ustedes nos han querido vacunar. Bueno, ese es otro tema. Total que teníamos que lazarlo. Lanzamos ese becerro. Y cuando el becerro corrió, me jaló. Y donde hizo eso, casi se me disloca el hombro. Pero se me desgarró. Y después de eso, mira, no podía mover, mira, nada. No podía, yo podía levantar este brazo, pero este no podía ni moverlo. Algunos días nos venimos aquí a los Estados Unidos para visitar familiares. Y fui al doctor. Y me hicieron un diagnóstico. Y me dijeron, ¿sabes qué? Se te desgarró, vamos a tener que operarte. Porque si no, no se va a reparar. Y me pusieron, ¿sabes qué? En dos semanas lo vamos a programar. Y yo, bueno, sí está bien. Y a unos días me tocaba ir a predicar al estado de Colorado. Un miércoles por la noche. Yo dije, ah, pues puedo predicar. Porque aunque no mueva el hombro, pues voy a estar predicando. Así no pasa nada. Terminé de predicar. Historia real. Terminé de predicar. Y fui ahí, me senté. Y estaban cantando una canción de adoración. Y en eso llega un joven de 16 años. Llega y me dice, pastor, va a pensar que estoy loco. Pero cuando usted estaba predicando, el Señor me dijo que viniera con usted. Y que orara por usted. Me dijo que el hombro izquierdo le está doliendo. Es cierto, ¿es cierto yo? Sí, lágrimita, ¿verdad? Sí, dice, ¿me permites orar por ti? Y donde puso sus manos, instantáneamente Dios me sanó. Y mira, podía mover mi brazo y mi hombro. Esas cosas pasan. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Pero escúchame bien, porque eso es sana doctrina. No podemos menospreciar el milagro más grande que pasa cada fin de semana. Pasa en México, en Amor Viviente. Pasa en Lake Point en Español. Y el milagro más grande no es que se sane un hombro. Porque ese es un cuerpo pasajero. Es cuando un hombre o una mujer acepta a Jesucristo. Acepta el regalo de vida eterna. Y se convierte de muerte a vida. De oscuridad a luz. Y eso pasa aquí y en México cada fin de semana. Podemos honrar al Señor por eso. El milagro más grande. Deberíamos de celebrar cada cosa. Cuando pasan cosas así extraordinarias. Y cuando una persona acepta al Señor. Pero sabías tú, tal vez no te has dado cuenta. Pero muchos de ustedes están sentados ahí. Y yo los puedo ver a los que están aquí en Rockwell. Y sé quien me está viendo también. Y ahorita está pasando un milagro. Te voy a decir por qué. Ahorita hay parejas sentadas juntas. Están tomados de la mano. ¿Por qué es un milagro? Porque el año pasado estaba seguro que se iban a divorciar. Pero Dios lo sanó. Dios lo restauró. Y hoy su matrimonio está fuerte. Gracias al poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso? Está bien. Suceden milagros. Porque algunos de ustedes están aquí. Y hoy están libres. Están libres de preocupación. Están libres de adicción. Y hace unos años eras esclavo de la adicción. Eras esclavo al alcohol. Eras esclavo de la pornografía. Y hoy eres libre. Y si Jesucristo te hizo libre. De verdad eres libre. Esos son milagros que están pasando cada semana en nuestra iglesia. Y estoy muy emocionado que eso es lo que está pasando. Lo que necesitamos entender. Es que Dios no solo quiere que creamos en Él. No basta en decir yo creo en Dios. Sino que Dios quiere que entreguemos nuestra vida a Él. Por medio de la iglesia. Ahí te va. Dios no nada más quiere. No basta decir yo creo en Dios. Sino Dios quiere que entregues tu vida. Aquí estoy. Úsame. Y cuando tú te entregas Dios te usa. Pero por medio de la iglesia. El mejor ejemplo de esto de la iglesia. Lo encontramos en Hechos 2. Esta es la primera iglesia. La iglesia que fundó Jesucristo. Y ese es el modelo que tú y yo deberíamos de seguir. ¿Listos? Abre tu corazón. Y escucha estas palabras tan hermosas. Dice así. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. A la comunión fraternal. A participar juntos en las comidas. Entre ellas la cena del Señor. Y la oración también. Un profundo temor reverente vino sobre ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales y milagros y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones. Y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Esa palabra de gran gozo y generosidad es de corazón sincero. En otra versión dice con sencillez de corazón. Yo te quiero preguntar. Cuando la gente ve tu grupo de vida. Cuando te ve interactuar con los demás creyentes. ¿Somos una iglesia de sencillez? De corazón sencillo, de corazón sincero. Sencillez de corazón deberíamos de tenerlo. Algunos de nosotros tal vez nos creemos mucho. Y necesitamos ser sencillos. Dice todo el tiempo alababan a Dios. Y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana. A los que iban siendo salvos. Entonces los que han tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Cada vez que toman esa decisión. La familia se va haciendo más grande. La comunidad se va haciendo más grande. Cuando tú lees esto. Te gozas, toca tu corazón. Pero te digo la buena noticia. Es que eso que pasó hace dos mil años. Está pasando hoy. Déjame contarte el privilegio que yo tengo. De ver lo que pasa en esta iglesia. Te voy a dar este ejemplo. De nuestra iglesia en México. Amor viviente. Hace unos años empezaron un ministerio para policías. Porque vieron que los policías. Estaban peleando contra el narco. Y nadie los estaba apoyando. Entonces empezamos a ministrarlos. A hablarles de la esperanza que hay en Jesucristo. Y una de las cosas que queríamos hacer. Es alcanzar a los cadetes. A los que iban a ser policías. Entonces lo que el gobierno dijo. Es que estaba bien. Es que iban a mandar camiones de cadetes. Cientos de estos cadetes. A la iglesia. Para escuchar el evangelio. Un día cuando esto iba a pasar. Le dijeron a un policía. Y le dijeron oye tú vas a ser el chofer. Que los va a traer. Honestamente el policía dijo. Chofer del camión. Y llevar a estos policías. Pero lo hizo. Y va llegando a la iglesia. Y estaba escuchando ahí el evangelio. Y Dios empezó a tocar su corazón. Y empezó a hacer una obra en su vida. Y reafirmó su fe. Reafirmó la decisión. De seguir a Jesucristo. Tanto pasó un impacto en su corazón. Que él después de eso fue con su esposa. Sus dos hijas y su hijo. Y los empezó a traer a la iglesia. Y Dios empezó a unir y tocar a esa iglesia. Lamentablemente. En un día hubo una emboscada. Y asesinaron. Y asesinaron. A ese policía. Pero sé que en este momento. Me está viendo. Y me está escuchando. Sus dos hijas. Su hijo. Y su esposa. Y quiero que lo escuches. Porque él. Puso su confianza en Jesucristo. Él hoy no está muerto. Él vive en la presencia. Del Rey de Reyes. Y Señor de señores. Porque Jesucristo resucitó. Él está rodeado. De la gloria del Padre. Y déjeme decirles una cosa. Porque tú. Porque tú pusiste tu confianza en Jesucristo. Tú un día. Vas a ver a tu esposo. Me quiero dirigir a sus hijos. Tú. Porque tú has aceptado a Jesucristo. Y dos de sus hijos están sirviendo. Ahorita en el ministerio de jóvenes. Y el niño pequeño está. Ahí en el ministerio de niños. Y ellos han llegado a los pies. De Jesucristo. Ellos han tomado su propia decisión. De seguir y confiar en Jesucristo. Por esa razón. Un día. Van a volver a ver a su Padre. Un día. Van a estar ahí con Él. Pero la historia. No acaba ahí. Dios empezó a hacer una obra en ella. Y ella. El día de hoy. Ella es líder. De un grupo de vida. Administrando a otras mujeres. Demostrando el amor y la compasión de Jesucristo. Esto es lo que hace la iglesia de Cristo. Amén. Déjenme decirles lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Cada mes llega una familia nueva. Llega de Guatemala. Llega de México. Llega de Venezuela. Y llegan y no tienen una familia. No tienen un hogar. No tienen muebles. Ni siquiera tienen una sala. O un colchón. O una cama para dormir. Pero que crees que hacen. La iglesia de Cristo. Que crees que hacen las manos y los pies de Jesucristo. Se quedan con los brazos cruzados. No. Cada mes pasa lo mismo. De repente alguien. Oye yo tengo una cama. Oye yo tengo unos muebles. Yo tengo una lavadora y una secadora. No sabes que. Que se queden aquí. Y instantáneamente. Cuando llegan a la iglesia de Cristo. Son parte de la familia. Y cuando son familia. Los defendemos y ayudamos. Eso es la iglesia de Cristo en acción. Pasa eso cada mes. A veces cada semana. ¿Por qué? Porque reflejamos el carácter de Cristo. Cuando voy a un funeral. Me dicen pastor. Es que no tengo familia aquí. Y llego al funeral. Y está repleto de personas. Yo de dónde son estas personas. Ah son sus hermanos y hermanos. De su grupo de vida. Está lleno. A veces la gente. Oye sálganse. Si alguien está en el hospital. Las enfermeras se enojan. Porque hay demasiadas personas. Ahí en el cuarto. ¿Por qué? Porque somos familia. Somos las manos y los pies. De Jesucristo. Amén. Es la iglesia en su máxima expresión. De amor y compasión. Ahora. El cristiano. Cristiano. Ateo. ¿Sabes lo que va a decir? No. Como quiera yo veo. Que la iglesia está llena. De hipócritas. Déjame decirte esto. Tu cristiano. Ateo. Que dices que la iglesia. Está lleno de hipócritas. Si es cierto. Si es cierto. ¿Por qué? Porque la iglesia. Es imperfecta. Está lleno. De personas imperfectas. La iglesia. Está llena de pecadores. Como tú. Y yo. Y por eso. Es imperfecta. Ahora. Cuando tú dices que la iglesia. Está lleno de hipocresía. O de hipócritas. Y por eso dejas de venir. Entonces el Walmart. No está lleno de hipócritas. La mueblería. El partido de fútbol. Ah. Pero como no dejas de ir ahí. La taquería. Está llena de hipócritas. Y como quiera vas. Si has visto un hipócrita. En la taquería. ¿Verdad? Ahí va. Te lo voy a invitar. Me da. Cinco de bistec. Cinco de trompo. Cinco de tripa. Dos quesadillas. Y bañalos con cebolla asada. Ah. Pero dame una coca light. Una coca de dieta. Porque estoy a dieta. Hipócrita. Tal vez tú eres el hipócrita. Pero como quiera. Sigues comiendo. ¿No? Como quiera vas a la taquería. Entonces. Algunos de ustedes. Dios hoy te está hablando. Algunos de ustedes caen en el engaño. Que van de iglesia. E iglesia. Iglesia. Buscando la iglesia perfecta. No existe esa iglesia. Y lo que pasa es que no echas raíces. Y no hay comunión. Y no hay rendición de cuentas. A ti persona que está buscando la iglesia perfecta. Si un día encuentras la iglesia perfecta. Nada más hazme un favor. No te vayas a unir a ella. Porque la vas a echar a perder. ¿Ok? La vas a arruinar. Por favor. Pero déjame decirles una cosa. Ya en serio. Si tú eres nuevo. Allá en Amor Viviente. O aquí en Lake Point Español. Y dices. Ay. Es que me encanta. Esta es la iglesia perfecta. No. No lo somos. Somos personas imperfectas. Pero que estamos cubiertos de la sangre de Jesucristo. Amén. Somos personas que viven en la gracia. Entonces. Desmiente eso de la hipocresía. Este dice en Lucas 5.31. Dice así. Este versículo dice. Jesús les contestó. La gente sana no necesita un médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos. Ah como hay personas que se creen justos. Sino he venido para los que saben que son pecadores. Y necesitan arrepentirse. Déjame decirles esto. Esta iglesia sabemos que somos pecadores. Pero necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Ahora. La otra cosa. El otro engaño. Es que necesitas entender. Que Dios es un Dios creador. Y Satanás es un imitador. Entonces todo lo que Dios hace. Satanás lo imita. Y vas a ver esta gráfica. Que dice que Dios nos da el Espíritu Santo. Y Satanás lo imita con espíritus inmundos y demonios. Dios nos da el Evangelio. Y Satanás lo imita con religiones falsas. Dios nos da profecía. Y Satanás lo imita con espíritus de adivinación. Tarot y cartas. Dios quiere que adoremos. Y Satanás lo imita con idolatría. Dios nos da avivamiento. Y Satanás lo imita con disturbios y caos. Y eso es muy importante. Esa es una de las razones por la cual el cristiano ateo no va a la iglesia. Dios da pastores que cuiden a la congregación y a las ovejas. Y Satanás lo imita a los pastores con lobos vestidos de pastores. Satanás hace esto para confundir y lastimar a las personas. Entonces para ser claro. Cuando un pastor abusa. Cuando un pastor roba. Cuando un pastor es prepotente. Eso no es Dios. Eso es Satanás. Cuando tú llegas a una iglesia. Y hay unos ahí fariseos y religiosos. Y ellos deciden quién puede entrar a la iglesia. Ellos deciden quién es digno para tomar la cena o no. Ellos están ahí juzgando. Cuando vas a una iglesia y el pastor desde el púlpito. Te señala y te apunta el dedo. Y te expone, expone tu pecado públicamente. Eso no es Dios. Eso no es amor. Eso es prepotencia. Y eso es orgullo. Y eso viene inspirado por Satanás mismo. No lo aceptes porque eso no viene de Dios. Ahora para terminar. Quiero decirte estas cosas para que entendamos lo que es la iglesia. Dios usa tres analogías para la iglesia de Cristo. Y una de ellas es la esposa. La novia. Dice que Jesucristo se entregó su vida por ella. La santificó. La limpió. Para presentarla perfecta. Habla en Apocalipsis de las bodas del Cordero. Que la iglesia es esa novia. Esa esposa. Déjame decirte esto. ¿Qué pasaría hoy si al terminar esta reunión alguien se me acerca y me dice Paul, te amo. Paul, qué barba, qué predicación. Quiero estar más tiempo contigo. Quiero ser tu amigo. Pero nada más te quiero decir una cosa. Tu esposa Priscila es insoportable. Está horrible. Cuando habla, habla lo tonto. ¿Tú qué crees que va a pasar? Tú me das un elogio. Y luego insultas a mi novia. ¿Insultas a mi esposa? Vas a sentir el poder del Espíritu Santo. En un ojo morado. ¿Por qué? Porque es mi buena dádiva. Porque ella es algo precioso para mí. Escúchame bien. Cristiano ateo. Sigues criticando la iglesia. Sigues insultando la iglesia. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está? Estás criticando a la novia de Cristo Jesús. Cristo entregó su vida por la novia. Por la iglesia. Cállate la boca y honra a su iglesia. Amén. La otra analogía es familia. Que Dios es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. Si nosotros somos sus hijos. Entonces voltearle al lado. Voltea. Los que están allá en México. En Richardson voltean. Ellos son tus hermanos y hermanas en Cristo. Ahí va un ejemplo. Si mi hijo Natanael. Cuando nació mi hija Natalia. Dijeron. Oye mamá y papá. Yo los amo. Pero yo odio a Natalia. ¿Sabes que estamos mejor nomás nosotros tres? ¿Por qué no la regalan? ¿Por qué no la desechan? ¿Sabes lo que le diría? El momento que ella nació. Es tu hermana. Y es tu obligación protegerla. Y cuidarla. Hombres y mujeres. Cuando personas aceptan el sacrificio de Jesucristo. Se convierten en hermanos y hermanas de nosotros en Cristo. Deja de criticar a tu hermano. Deja de insultar a tu hermano y a tu hermana. Deja de pelearte. Deja de traer división. Porque es tu hermano y hermana. Y eso lastima el corazón del Padre. Amén. Si lo recibes hoy le puedes dar un fuerte aplauso. Ya saben a lo que me refiero. Que dice Juan. Que el mundo va a ver. Va a conocer de Dios. De cómo nos tratamos. Cómo nos amamos unos a los otros. Y el por último. Lo menciona que la iglesia es un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Que Cristo es la cabeza. Y nosotros somos su cuerpo. En las mañanas. Y esto la tiene culpa Priscila mi esposa. Porque a mí antes no me gustaba el café. Pero ella lo prepara tan rico. Que me empecé a gustar. Y ahora me despierto. Y lo primero que quiero es un café. Un café con leche. Yo le echo un poquito de canela. De vainilla. Uy que rico. Me lo estoy saboreando ahorita. Una pregunta. Cuando yo quiero ese café. Nada más le hago así. Pienso en el café. ¿Ya se metió al sistema? No. ¿Verdad? Mi cerebro. Esto es muy sencillo. Pero necesitamos entenderlo. Mi cerebro manda una señal. Y dice. Párate. Mueve tus piernitas. ¿Ok? Ve. Prendele a la máquina. Manda una señal. Mano. Agarra la taza. Mano. Abre el refrigerador. Etcétera. Etcétera. Y luego. Manda la señal. Boca. Abre la boca. ¿Ok? Y el hermano. Dale así. Y de repente. Lengua te quemaste. ¿Verdad? O algo pasó. ¿No? Este. Pero manda la señal para que pase. Escúchame bien. Al igual. Dios no hace una obra en tu ciudad. En tu comunidad. En tu país. Sin usar a la iglesia. Dios. Jesucristo. Que es la cabeza. Manda la señal. A las manos y los pies. Que somos nosotros. Para hacer su obra. Dios quiere hacer una obra en tu ciudad. Y te quiere usar a ti. ¿Amén? ¿Sí? Entonces. Eso es importante. Ahora. Si hoy al terminar la reunión. Va saliendo. Y de repente. Vas ahí a tu carro. Y de repente. Ves una mano. Ahí sola. Y dices. Ah. Hola. De repente ves por acá una pierna. Sola. ¿Es normal? No. Algo trágico. Ha pasado. Ya sabes lo que quiero decir. ¿Verdad? El cristiano ateo dice. Yo soy cristiano. Yo soy parte del cuerpo. Pero estás desconectado del cuerpo. Algo trágico. Ha pasado. Si tú estás desconectado de su iglesia. Si tú no estás sirviendo la iglesia. Si tú no estás en un grupo de vida. Entonces. Le dices que eres parte del cuerpo. Pero estás desconectado. Y en esta pandemia. Algunos de ustedes. Y yo sé. Que si estás enfermo. Que tal vez. Eres de alto riesgo. Y me estás viendo en línea. Lo comprendo. Estás viajando. Mira. Te amamos. Eres parte de la familia. Pero. Hay personas. Que en esta pandemia. Se acostumbraron. A vernos nada más en línea. Y tú ahí. En tus pijamas. Estás viendo. Y tú piensas. Estás siendo engañado. Y piensas. Que eso es la iglesia. No. La iglesia. Es que estés conectado. Que haya reunión. Que haya rendición de cuentas. Como te dije. En amor. Si tú estás enfermo. Hay una razón. Te amamos. Y sigue viéndonos en línea. Pero si tú. Tienes la posibilidad. De venir físicamente. Eso es el diseño divino. La iglesia es. Debe de juntarse. Entonces. Acércate. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. Que Satanás. No es su enemigo. Viene como león. Rugiente. Buscando. A quien devorar. Y cuando un león. Viene y quiere devorar. A esa gacela. Sabías tú. Que nunca devora. Al débil. Siempre busca. Al que está aislado. Y algunos matrimonios. Están hoy aquí. Escuchándome. Algunos individuos. O tal vez. Veniste allí. Y tenías dos meses. De no venir a la iglesia. Estás aislado. No estás conectado. A un grupo de vida. Al estar aislado. Estás en peligro. Corre. Únete al cuerpo. Lo más pronto posible. Hoy quiero terminar. Nada más diciéndote. Algo hermoso. La iglesia. En su máxima expresión. Siendo sus manos. Y sus pies. El año pasado. En esta pandemia. Mucha gente. Estaba sufriendo. Mucha gente. Que iba a la escuela. Y ahí recibía. Su comida. Lo dejó de recibir. Muchas comunidades. En México. Empezaron a sufrir. Porque no tenían comida. Y despensa. Pero que hizo. Dios. Dios vio. Esa necesidad. Dios contestó. Las oraciones. De estas personas. Pero como. Haciendo una más. Un milagro. Tuvieran comida. No. Mandó la señal. A la iglesia. Y la iglesia. De Cristo. Reaccionó. Y pudimos donar. Entre México. Y aquí. En Estados Unidos. Más de dos millones. De comidas. A personas. Que lo necesitaban. Amén. Ponganle un fuerte aplauso. Mujeres. Como ellas. Que literalmente. Por seis semanas. Estaban comiendo. Nopales. Porque no tenían comida. Nuestra iglesia. En México. Siendo las manos. Y los pies. Aquí. En los Estados Unidos. Trayendo comida. A estos niños. Que lo necesitaban. Ayudando. Esto es. La iglesia. De Cristo. En su máximo. Expresión. De amor. Termino con esta historia. En el 2009. Un miembro de esta iglesia. Fue a un viaje misionero. A África. Y cuando estaba ahí. En un pueblito. En un ejido. Como lo decimos en México. Se dio cuenta. Que muchos niños. Estaban muriéndose. Por la falta de agua. Muchos niños. Estaban enfermos. Y se morían. Porque el agua. Que tenían. Estaba contaminada. Y Dios. Viendo esto. Mandó una señal. Al cuerpo. Ellos regresaron. Aquí a los Estados Unidos. Y empezaron a orar. Y todo su grupo de vida. Empezó. A recaudar. Dinero. Regresaron a África. Y pusieron un pozo. De agua. Para ese. Pueblo. Y donde lo pusieron. Lo pusieron. Al lado de una iglesia. Y cuando pusieron. Ese pozo. Pusieron ahí. Una placa. Que decía. Vengan a mí. Todos los que están sedientos. Que yo les daré. Agua. Viva. Y uno de esos niños. Pequeños. Que iba a agarrar agua. Cada día. Para él sobrevivir. Un día. Se acercó. A la iglesia. Y un día. Él. Entregó. Su vida. A Jesucristo. Y fue salvo. ¿Por qué? Por un hombre. Y un grupo. Que pusieron un pozo de agua. Pasaron unos años. Y su familia. Ganó una lotería. De inmigración. Y la familia entera. Inmigraron aquí. A los Estados Unidos. Estando en Estados Unidos. Y él creciendo. Ya como joven. Empezó a sentir. Un llamado. Del Señor. Empezó a estudiar. Para poder predicar. La palabra de Dios. Y déjeme decirles una cosa. Ese niño. Que recibía esa agua. De esa iglesia. En África. Que vive aquí hoy. El mes pasado. Lo contratamos. Y es uno de nuestros pastores. De jóvenes. En esta iglesia. La iglesia. De Cristo. En su máximo. Expresión. De amor. Y compasión. Quiero invitarte. Que te pongas de pie. Por favor. Y quiero terminar hoy. Con este llamado. Es imposible. Que tú digas. Amo a Dios. Pero odio su iglesia. Es imposible decir. Amo a Dios. Pero no voy a estar conectado. A la iglesia. De Cristo. Yo te quiero retar. Algunos de ustedes. No son miembros. De esta iglesia. No están conectados. A esta iglesia. Algunos de ustedes. Que tomaron. Esta decisión. De seguir a Jesucristo. Por los próximos 30 días. Yo te quiero invitar. A que nos acompañes. A nuestra clase. De siguientes pasos. Es una clase. Donde vamos a hablar. De nuestra fe. De lo que creemos. Pero. Te estamos animando. A que te pongas la camiseta. Que seas parte del cuerpo. Y seas usado. Para Dios. Simplemente. Manda hoy. La palabra. Pasos. Al 2411. Separa la fecha. El 25 de abril. Que es un domingo. A las 5 de la tarde. Vamos a tener una cena. Y vamos a platicar. Y de ahí. Mira. A ponernos a trabajar. Como ven. Si oramos hoy. Padre. Te doy gracias. Por esta congregación. Por tu familia. Te doy gracias. Señor. Porque queremos ser. Tus manos. Y tus pies. Te pido. Que traigas convicción. A aquellas personas. Y arrepentimiento. Si están criticando. Tu iglesia. Te pido. Señor. Si hay personas. Que. No han sido parte. De la solución. Hazle saber. Que tú los quieres usar. Que se integren al equipo. Que no lo dejen al aire. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron. Amén.